Sí, en realidad nosotros tomamos participación cuando la jefa de la delegación me informó del incidente minutos después de haber acontecido, así que inmediatamente inicié viaje para acá, llegamos alrededor de las 6 de la mañana hoy, fuimos al hospital porque en realidad ya lo que quedaba era empezar a dar una mano y articular con todos los estamentos que están involucrados en el incidente para facilitar, si se podía, el traslado de algún sobreviviente y bueno, para empezar a ver también el tema del traslado de los cuerpos. Sí, sí, vía aérea en aproximadamente 3 horas, que es el comandante de la torre, el apellido, que él es el que reviste menos gravedad, así que ahora en 2 o 3 horas van a hacer el vuelo sanitario y en el vuelo que va a ir la chiquita que tenía que haber viajado ayer. ¿Qué pasa con el otro sobreviviente? ¿Se mantiene en el hospital? Sí, él no está en condiciones de viajar, así que el hospital acá indicó que no se hiciera el traslado. Sobre todas las cosas hay un protocolo de salud pública que es lo que está por encima de todo hoy y eso es lo que marca el protocolo para cualquier incidente que tengamos, así que no se puede realizar la autopsia hasta que no estén hechos los test de COVID-19, así que el área programática, yo me comuniqué con el doctor Otranto, que es el juez federal que está a cargo de la causa, ya se había hecho la solicitud al área programática y iban a facilitar los test, si en el día de hoy se logra hacer eso, ya seguramente mañana o en el transcurso de última hora se iba a hacer la autopsia de los cuerpos y a partir de ahí quedaban liberados. Bueno, los familiares del copiloto, que es el tripulante que mayor gravedad reviste, tenían intenciones de acercarse a la provincia para visitarlo, así que bueno, se está hablando con la ANAC para ver si se pueden gestionar los permisos para que vengan. Primero que nada, como siempre, volver al protocolo COVID-19, que todos los controles sanitarios los tengan tanto desde el lugar de origen como en el momento del aterrizaje a la provincia, y después sí, el acompañamiento para este momento difícil. Es difícil aventurarse a dar una certeza o una definición, va a quedar en manos de la autoridad que esté con el tema de las pericias. A esa hora el pronóstico meteorológico era complicado, en ese momento había un banco de niebla importante en proximidad del aeropuerto, Gustavo, el propietario de la empresa, le decía que habían tenido comunicación con el vuelo y que instantes antes tenían a la vista el aeropuerto, pero que en determinado momento dejó de estar a la vista seguramente por el banco de niebla y bueno, después aconteció lo que pasó. Sí, el vuelo tenía origen San Fernando, último destino Esquel, y único destino. Llamativo lo que pasó horas antes también, no sé si tal tanto, en el aeropuerto, una explosión en otro avión sanitario justamente antes de partir. Sí, me enteré hoy, la verdad que no tenía conocimiento y a todos nos sorprendió. Pero bueno, porque algún medio por ahí me preguntaron si podía hacer una serie de atentados, aparentemente por lo que los especialistas estarían indicando con el incidente nuestro, habría sido un accidente. Mirá, lo único que tengo referido es que a unos 150 metros de la pista, no tengo más información porque desde que llegué estuve abocado al tema de los sobrevivientes y con la empresa el tema de los cuerpos y con el doctor Otranto, pero no tengo bien la especificación de dónde estaba el avión siniestrado. Sí, en realidad es lo que nos corresponde, ser el ente articulador entre todos los organismos que intervienen, un poco es lo que la ley nos marca y para lo que nos pusimos a prestos. José, para repasar entonces, en algunas horas se traslada al sobreviviente que está mejor, por decirlo de alguna manera, y a la menor que necesita tratamiento. Correcto, correcto. Se va a finalizar con esa misión que tenía el avión sanitario anoche. Esto es rumbo a Buenos Aires. Rumbo a Buenos Aires, correcto. Gracias por ver el video.